En la provincia de María Trinidad Sánchez encontrarás una gran cantidad de atractivos naturales que te dejarán asombrado. Entre esto destaca uno que está ubicado en el municipio de Cabrera, nos referimos a la playa Arroyo Salado, en el populoso distrito municipal La Entrada. Es el lugar donde las aguas cristalinas del Arroyo Salado y las aguas del Atlántico se unen para crear uno de los mayores espectáculos que la naturaleza puede ofrecer. No hay otra como esta, no tiene comparación, esto es lo mejor que hay aquí. Tenemos el agua cómoda, área para los niños, tenemos área para bañarse los adultos, tenemos todo lo bueno y buena atención de los trabajadores de aquí. Aparte de eso, ¿qué otra cosa te llama la atención? La tranquilidad y el comportamiento de la persona. Magnífico, muy bueno para venir a pasar un buen rato, celebrar cumpleaños, en familia, muy bueno. Me siento bien por ahora aquí al aire libre, cogiendo un poquito de fresco, botando el golpe, porque imagínate, no es de otra. ¿Qué le ha llamado la atención de aquí? Sí, está muy bien, la tranquilidad, usted ve. Yo me siento bien en la tranquilidad, porque estamos aquí me siento bien cogiendo fresco, porque la temperatura está un poco calurosa por ahora. Este balneario es de fácil acceso debido al buen estado en que se encuentra el tramo carretero Nagua Cabrera. La playa Arroyo Salado está compuesta por varios kilómetros de arenas dorada, agua cristalina, una magnífica vegetación, además del río que ofrece al visitante un agradable ambiente en contacto con la naturaleza. Es una playa muy linda, hermosa, así pueden ver el paisaje y tiene río y playa. Además de río y la playa, ¿qué podemos encontrar el arroyo Salado? Buena comida, buena atención, buena calidad, sí, los precios económicos, claro. Desde aquí se da hervísimo, gracias a Dios, y nosotros, es una bendición de Dios, aquí es todo un paraíso. Aquí es muy bonito y la gente viene mucho. Aquí no se puede ni pasar ni caminando cuando hay esa multitud. Se goza pila, se disfruta. Entonces, ¿la situación que tú le haces a la gente en esta semana santa? Bueno, que lo toman con calma, que cero accidentes, de bebida, usted me entiende, que la controlen también y compartir con la familia y tranquilo. Y aquí en la playa. Yo puedo venir aquí a la playa con mi familia en la semana santa, ¿no? Claro, claro, que sí, le damos un buen servicio, un buen atendimiento, le damos sus pecaditos fritos, sus tortositos, su batata frita también. Tenemos pica pollo y de todo para la gente. Sean bienvenido todos aquí a Arroyo Salado. Además, el gran atractivo natural en la entrada de Cabrera podrás disfrutar de una buena comida y un ambiente familiar. Si quieres disfrutar de un azueto maravilloso, visita playa Arroyo Salado que esto es sabroso, es lo más hermoso que hay en República Dominicana, para que disfruten de lo lindo, a plenitud aquí. Aquí se vende de todo, comida, la carta y todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!